¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, miren esta imagen Ahí se acomodó, ve esta imagen perfectamente bien, se la voy a acercar para que usted cheque este momento en que arriba el pitillo al teatro auditorio, junto con su esposa Jenny y su hija que apenas se alcanza a ver, es pues abordado por los medios les digo, esto sucedió ayer en el teatro auditorio y pues muy contentos porque el informe estuvo bien, me gustó estuvo bien organizado, el sonido, no sé, estuvo fresco el ambiente un buen equipo de luces y sobre todo seguridad, ¿no? y todo ello pues da muestra clara de que los navujoenses pues saben saben asistir a los eventos, fíjense que tenemos la foto cuando ya lo poquito que alcanzamos a ver, ¿verdad? de esto de Alberto Natanael, no sé si alcanzan a apreciar ustedes en ese momento pues llegan al teatro auditorio, junto con su esposa y su hija para pues rendirle cuentas a los navujoenses, ¿no? son las fotos que uno toma pues, es lo que se vive en ese ambiente en el teatro auditorio, ¿qué les parece? es un escenario que se montó ahí al entrar al teatro auditorio muy hermoso, donde pues aparece en el centro Alberto Natanael, el alcalde rodeado de bastante gente en esa fotografía, ¿no? y bueno, aquí vimos también a José Abraham ¿qué fotos les estoy mostrando, no? inéditas José Abraham Mendivil, platicando con sus asesores ahí charlando un poco, se ha prestado en Marcelo, el presidente del colegio de arquitectos y bueno, esta es una imagen que a lo mejor yo lo quería comentar con ustedes lo quería comentar para que se dieran cuenta de cómo se hacen los trabajos aquí en Navajo es sobre las vulcanizadoras sabemos bien que las vulcanizadoras digamos, es un trabajo muy digno pero bueno, hay algunos vulcanizadores que no tienen todo el equipo completo entonces algunas personas se nos han quejado porque les maltratan mucho los rines sobre todo son de aluminio no saben al momento de llegar y no tienen equipo neumático y miren nada más lo que pasa cuando no se tiene ese equipo hay que golpear la rueda hay que montarla y no sé, es montarla a base de trancazos miren nomás este es donde checan pues digamos los hoyos para el agua y este es video no sé si se puede apreciar por el muestro este es el trabajo que hacen los vulcanizadores les permitimos tomar un poco de video ahí se lo muestro se lo muestro para que sepan también nuestra gente verdad, el público de cómo pues se las gastan y eso pues obviamente repercute en la cuestión de del trabajo que se realiza aquí en Navajo con las vulcanizadoras hay que tener mucho cuidado de dónde va a llevar su auto porque también se puede dar el caso en que no utilizan la llave adecuada para quitar la tuerca de los birros y así se van gastando es un problema no se toman las medidas pertinentes yo creo que hay que ir con los especialistas de verdad vaya con los especialistas para que le atiendan porque pues también obviamente eso es para que este usted tenga pues resultados digamos muy eficientes pues bueno amigos nuestros les paso una imagen muy tierna las comparto a todos ustedes esta imagen que le va a causar a usted curiosidad y sensación a mí me lo causó esto apareció en una de las paredes de mi casa ¿no? que amor ¿no? es nomás gracias nos vemos en la próxima ¿no?